Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se presenta ya por fin el sucesor que tendrá el Blu-Ray y bueno, ya sabéis que hice una noticia hace bastante tiempo, pero solamente no os acordaréis es que Sony y Panasonic estaban trabajando en un sucesor del Blu-Ray un disco capaz de albergar de 300 GB a 1 TB en, como digo, un solo disco y bueno, parece ser que ya ha sido presentado, ya ha sido presentado el logotipo y el nombre serán Archival Disc, un nombre bastante horripilante, la verdad, es lo que os parece a mí Archival Disc, no sé, parece un poco un nombre de puta mierda un poco pero bueno, habrá que joderse, el nombre supongo que no, bueno, supongo no, el nombre no quiere decir nada luego la funcionalidad que tenga y tal, pues será otra cosa básicamente esto, bueno, muchos diréis, ¿para qué cojones quiero yo un disco que albergue de 300 GB hasta 1 TB? pues bueno, básicamente las películas en 4K ocupan muchísimo y realmente en un Blu-Ray no sé yo si cabrían bien o qué pero lo único que sé es que un tráiler pues ocupa una barbaridad y con esto, pues como digo, pues quieren un poco, pues meter nuevos reproductores y bueno, como digo, pues tienen 4K para los supermillonarios que se lo puedan permitir, ¿no? que se pueden permitir una tele en 4K, que se puedan permitir un reproductor en 4K y todo esto, ¿no? y este tipo de discos, como digo, pues esto seguramente sea para un futuro muy lejano en el que salga ya, pues la próxima generación de consolas y pues los juegos, como digo, pues corran a 4K ya por fin nativos y pues veamos televisores, como digo, de 4K, pues ya más baratos, ¿no? porque realmente, como ya sabéis, la tecnología va avanzando y va bajando de precio en 10 años las teles que ahora cuestan una barbaridad, que son 4K en 10 años, como ya sabéis, pues las tendremos más baratas porque habrán sacado el Mi Polla acá y seguramente, pues como digo, los tendremos más baratas bueno, parece ser que en las estructuras del disco y tal, en lo que son los datos y tal pues pone que cada disco puede tener 3 capas y son de doble cara básicamente, pues 3 capas en cada cara, son 6 capas, así que bueno, esa sería una de las de las fórmulas con las que llega a tantos gigas y tal recordar que un Blu-ray, pues llega hasta 50 gigas con lo cual, pues es bastante, ¿no? es una puta barbaridad también pero bueno, la verdad, esto no lo dicen hace 20 años que van a sacar discos que ocupasen, bueno, que pudieran albergar un terabyte y nos cagamos encima, ¿no? no se lo cree ni Jesús así que bueno, nada más, como digo, ya ha sido presentado como digo, también seguramente sea la tecnología que tengamos en la próxima generación de consola eso no lo dudéis, pero vamos, seguro viendo que lo ha desarrollado Sony y Panasonic seguramente pues Sony quiera apostar por ello, como digo, en Playstation 5 así que esos serán los discos muy probables que tengamos en Playstation 5 es muy, 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 muy probable así que bueno, esto vendría también bastante bien para una recopilación, por ejemplo de juegos en Playstation 5 imaginaros, yo que sé 40 juegos de Playstation 3 ahí caben, pero vamos perfectos así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao